Buenas noches, don Javier. Bueno, menudo mazazo. Da la impresión de que un territorio como Canarias, un archipiélago en el que se está controlando bastante bien este tema de los rebrotes, ¿podía estar abierto al turismo? ¿Algún tipo de pasillo que le permitiera tener turistas? ¿Qué le parece? No ha habido ninguna comprensión por parte del gobierno británico y evidentemente estamos en un fracaso del gobierno español. Indudablemente hay que buscar responsabilidad. No podemos estar diciendo que Inglaterra sobrará, efectivamente hay que sobrará, pero el turismo es una cuestión que en Canarias se estaban haciendo bien las cosas. Los rebrotes han afectado mayormente al territorio peninsular. Aquí había una influencia del COVID bastante baja. Hay que recordar que en el caso de Canarias los que trajeron el COVID eran extranjeros, eran un alemán en la Gomera y un italiano en la Deje. Después han sido casos aquí entre nosotros. Bueno, se ha habido controlado bastante bien. Hubo unas turistas italianas que fueron detenidas al pie del avión. O sea, se estaba contando bien el asunto y el gobierno de Canarias estaba haciendo bien la tarea. Aquí la patronal con responsabilidad estaba empezando a abrir los hoteles, pero de repente Inglaterra ha decidido este asunto. Es un golpe. Es como, no sé, es que no entendemos el fracaso del gobierno español o de la propia diplomacia española. Dicen primero que la exclusión de Canarias y Baleares por los datos bajo de COVID. Después vuelven a decir que no viajemos aquí. Tui, el turoperador Tui, que gobierna, gobierna en el turismo, en las islas, que es poderosísimo, se han suplegado a las condiciones del gobierno británico. Mientras otras compañías como Renner, British Airways, han dicho que no, que mantienen los viajes. Aunque los que vengan aquí tendrán que pasar la cuarentena. Hay un debate ahora aquí en Canarias. Incluso la patrona ha dicho que nosotros pagamos test en destino. O sea, aquí, a la gente de aquí y a la gente que venga de fuera para evitar esa cuarentena y esas maneras de animar al turista británico a venir. El turismo británico aquí es súper importante. Es que es dramático, don Félix. Es que el turismo británico es el más importante de todos los que viajan al archipiélago canario. Es que se tenía que haber buscado algún tipo de solución. Como usted dice, hasta los hoteleros y los turoperadores están proponiendo poner de su parte. ¿Cómo es posible que si se estaba manteniendo al menos eso? Bueno, Canarias y Baleares pueden quedarse al margen. No, al final, tampoco arrastrados. ¿Por qué? ¿Por esa mala imagen que el gobierno español está ofreciendo a nuestros vecinos extranjeros? Indudablemente, las declaraciones de Fernando Simón han sido un masazo al sector turístico. Y a la mesa del turismo ha pedido su dimisión. Al decir que, supongo que, diciendo que menos mal que no vienen turistas que pueden estar infectados de COVID y evitamos rebrotes aquí en España. Desafortunadas palabras del portavoz, de la persona en la cual descansa la idea de la seguridad y el asunto de las condiciones sanitarias. El debate es, ¿atendemos al asunto sanitario, al cordón sanitario o el económico? Pero es que, si no hay economía, no va a haber ni sanidad ni nada. Porque es que el presidente del Reino Unido de Canarias ha dicho, después de lo del Reino Unido, que en Canarias pasaremos hambre. Oye, en el Pleno del Parlamento de Canarias, hoy mismo, la diputada María Teresa Cruz Oval ha realizado una comparecencia sobre la pobreza en Canarias. Estamos en el tercer puesto, después de Extremadura y Andalucía. Los índices de pobreza son elevadísimos. Estamos en un 35%. Si el turismo cae, como está cayendo, y este mazazo no lo soluciona de alguna manera, estamos en una situación crítica. Tenemos que depender absolutamente de la ayuda exterior, ya sea del Estado o de la Unión Europea. Así es. Y usted mismo ha mencionado a Fernando Simón. La verdad es que absolutamente nadie entiende cómo nuestro gobierno está echando piedras sobre nuestro propio tejado. Vamos a recordar, que es lo que dijo ayer Fernando Simón, celebrando la medida adoptada por el Reino Unido. En cuanto a lo de Bélgica, pues yo realmente agradezco que los belgas decidan no recomendar venir a España. Es un problema que nos quitan. Menos riesgo de importación de casos. Y a esto hemos de sumar lo que dijo en su día el ministro de Consumo, Alberto Garzón, cuando destacó que nuestro turismo es un sector de escaso valor añadido. Nos lleva a un país que se ha especializado en sectores de bajo valor añadido, la hostelería, el turismo, la exportación de productos poco manufacturados, poco valor añadido, estacionales, precarios, por ejemplo el turismo, seis meses el hotel abierto, el otro seis meses no. Don Félix, esto que estamos escuchando son las palabras de un ministro y del máximo responsable de las pandemias y de las alarmas sanitarias. Me imagino que no deben estar nada contentos de que estemos en manos de personajes de este calibre, ¿no? Exactamente. Entonces, ya ha dicho España, un rebrote tan importante, decidimos esto. Pero claro, ¿por qué no han respetado Canarias y Baleares con la tradición que tienen que los británicos adoran esta isla, que son capaces de venir a pesar de las condiciones y son grandes consumidores del turismo aquí, de los archipiélagos españoles, en el caso de Baleares y Canarias, que fundamentalmente tenemos aquí turistas británicos y alemanes, que son fundamentales los dos grandes? Alemania, sin embargo, no ha hecho lo de Inglaterra. Ha permitido que Canarias y Baleares sigan siendo territorios que pueden venir los turistas sin problema. Es tanta la desesperación que se ha producido en Canarias que decíamos que de los 100.000 millones de euros que recibe España en el turismo, 16.000 son para Canarias. Si perdemos ese dinero, pues fíjese usted, no hay dinero, no hay actividad económica, el paro, la destrucción de empresas y si los ERTE no se mantienen, entramos de ERTE a ERES y de ERES a concursales. O sea, y quebramos el tejido empresarial y no hay trabajo, no hay empleo. Y si no hay empleo, hay pobreza. Y si hay pobreza, usted puede pensar lo que puede pasar. Si hay pobreza y la gente no tiene que comer, empieza la violencia, indudablemente, aumenta la criminalidad porque no hay sustento. Y está en un territorio insular mucho más débil, mucho más indefenso que el territorio insular. Entonces, la situación está bastante complicada y si la recuperación se está poniendo a los hoteleros tranquilos, ahora con esto la cosa se pone de color de hormiga. O sea, no creo que habrá muchos hoteles de aquí hasta final de año. O sea, la temporada la podemos perder y eso sería dramático. Seguramente, la verdad es que todos los hoteles se vieron obligados a cerrar sus puertas cuando se decretó el estado de alarma. Después, cuando ya cambió esa situación, fueron muy pocos los que se atrevieron a abrir sus puertas, recuperaron algo del personal que tenían en los ERTE, trataron con eso de conseguir salvar los muebles durante la temporada de verano, pero es que ahora nos encontramos con esto que paraliza y echa ya absolutamente por la borda esa temporada de verano, pero es que los hoteleros canarios que tienen esa temporada alta en invierno y en Navidad están muy preocupados acerca de lo que todavía puede venir. Pero y además, le voy a transmitir una queja de muchos trabajadores del sector político que estaba hablando de este asunto y es, sí, sí, el turismo británico no viene, tenemos el palo, pero ¿los políticos se han bajado los sueldos? ¿Van a adelgazar las plantillas del gobierno? La situación económica y la fiscalidad, o sea, los ingresos a las administraciones públicas ya no tendrán la misma capacidad de recaudatoria con respecto a una actividad económica que se va a quedar en mínimo. ¿Ha habido algún gesto? Ni uno, ni un solo gesto. El único gesto que ha habido fue al principio del COVID en la internet de la laguna que se bajó un 30% de los sueldos de los consuelos en la internet de la laguna. De resto, todo sigue igual, o sea, tenemos los mismos funcionarios, la misma masa salarial como si no hubiera COVID. Pero fíjese, Félix, pero si los datos que hemos conocido de la encuesta de población activa hoy mismo nos dicen que en estos últimos tres meses hemos perdido 1.074.000 empleos de los que solamente 22.000 son del sector público y 1.054.000 son del sector privado. ¿Qué me va usted a contar? Lógicamente, los políticos han estado en su casa durante la pandemia cobrando el 100% del sueldo. Los empleados públicos no han tenido ningún problema en mantener sus sueldos y sus puestos de trabajo. Es la gente que trabaja en el sector privado, son los emprendedores los que arriesgan su propio dinero y su propio esfuerzo para crear puestos de trabajo y generar riqueza los que ahora están sufriendo estas consecuencias. Como usted bien dice, o vienen ayudas sean estatales o sean comunitarias europeas o qué vamos a hacer con el principal motor de la economía española que es el turismo. Y se va a producir, por ejemplo, Casimiro Curio, el presidente del Caribe de la Gomera dijo que habría que pensarse en reducir las plantillas de funcionarios y lo insultaron, los sindicatos cayeron encima de él, casi lo matan. Pero es que el escenario de ingresos va a cambiar radicalmente y si Inglaterra sigue haciendo esto, si siguen los rebrotes en España, en Canarias, a pesar de que seamos buenos chicos y cumplamos los deberes, pero no vienen turistas, los hoteles cerrados, las empresas que viven de los hoteles cerradas, aquí reconvertir Canarias es complicadísimo porque empezar de cero para hacer agricultura, servicios, bueno, es complicado, pues imagínense la situación y por cierto, don Javier, ¿se acuerda que habíamos hablado de las mociones de censura? Sí, hombre, efectivamente, que yo siempre le preguntaba si la moción de censura en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife era la puerta de inicio a que se recuperaran otras instituciones en las islas. Pues ha habido una moción de censura en La Gomera. En La Gomera, cuénteme. Valle de Gran Rey, municipio turístico, el único que le quedaba por conquistar a Casimiro Curbelo. En su momento, cuando el Pacto de las Flores, Casimiro Curbelo le dijo a sus socios del PSOE y Nueva Canaria que le gustaría recuperar La Gomera, el Valle de Gran Rey, ese municipio que siempre ha querido porque es una joya turística y muy potente de La Gomera. ¿Qué pasó? Que el candidato del PSOE, Christopher Marrero, y sus concejalas no obedecieron las órdenes del partido, se votaron a sí mismos y provocaron que el intento de Valle de Gran Rey en pacto con Nueva Canaria, que era socio de Casimiro en el gobierno, pero no en este caso, se hizo socio de estos socialistas rebeldes, y el ayuntamiento pasó a manos de Christopher Marrero, socialistas que fueron expulsados pero que ganaron el juicio de la expulsión y tiene una situación un poco rara, son, digamos, no adscritos. Nueva Canaria y si se puede, que si se puede es como la marca de Podemos aquí en La Gomera, en Canarias, un partido así de ecosocialista y todo eso. Bueno, pues estos tres estaban gobernando y ayer, sorprendentemente, los dos concejales de Nueva Canaria se fueron del grupo de gobierno y han presentado hoy una moción de censura contra el alcalde socialista por ahora, Christopher Marrero, aunque estaba en rebeldía con la federal y la ejecutiva regional y con la ejecutiva insular de su propio partido. Bueno, pues don Félix, efectivamente, se cumplen los pronósticos que habíamos comentado, esto no va a ser más que el inicio de todo un rosario de asaltos al poder en diversas instituciones, espero que tengamos ocasión de irlo comentando. Don Félix Rojas, periodista de Canal 10 Televisión, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Menos mal, porque menos mal que no somos tocables y no nos trajeríamos a la tele. Un saludo, hasta una próxima ocasión. buenas tardes.